En un minuto una familia puede perderlo todo. Su casa, sus seres queridos, su futuro. Pero en un minuto con tu ayuda puedes ayudar a una familia refugiada a tener cobijo, consuelo y esperanza. Por favor, dedica un minuto a ayudar al ACNUR a proteger una familia. Visita acnur.org. Gracias por ver el video.